¿Qué tal Barrón? Linda, como siempre un gusto saludarlos, así es lo invitamos a que se quede con nosotros porque tenemos todos los detalles de lo que será pues la novela, porque continúa en el Real Madrid, ¿Quién se va a quedar? Danilo, Álvaro Morata, todos los detalles más adelante. En Italia, porque resulta que Gianluigi y Donnarumma se convirtieron, y ahora pasamos a lo que es la Bundesliga, porque resulta que James Rodríguez ya está en Alemania y además ya firmó con el Bayern Múnich, aquí los detalles. Pasamos a la Liga de España, porque resulta que en el Real Madrid continúa pues viendo cuál será el futuro, continúa la novela de lo que es Álvaro Morata y Danilo, aquí los detalles. Amigos, ¿ya tienen su Frigobar Tecate? Descargando la Tecate App podrás ganar uno de los 11 diseños distintos entre los mejores equipos del fútbol europeo y nacionales. Descargando Tecate App descubrirás la mecánica. No te quedes sin tu Frigobar Tecate. Válido hasta agotar existencias. Para más información visita tecate.com.mx. Vamos a una pausa y regresamos aquí a Fútbol al Día Internacional.